¿Cómo esperas que alguien vea algo valioso en ti y te quiera y se enamore de ti si ni tú mismo sientes que tienes algo valioso que aportar a la vida de otra persona? Para dejar de depender necesitamos incrementar nuestro sentimiento de valía, necesitamos incrementar, reprogramarnos mentalmente y emocionalmente para reconocer que somos seres valiosos, que valen, valga la redundancia, ¿sabes? Que no dependen de alguien más para ser felices. Necesitamos aprender a reprogramarnos y aprender a querernos. Yo sé que es un concepto muy abstracto. Me pregunta, Enrique, ¿cómo es eso de quererme? Que no nada más se trata de decir, ay, me quiero mucho, qué bonito soy. No, se trata de realmente desarrollar autoestima, desarrollar autoconfianza. Eso es lo que te va a conseguir absolutamente lo que tú quieres en la vida, ¿sabes? Entonces, no hay un tip mágico, mira, haz esto y se va la dependencia, sino que empieza a desarrollar mejores creencias sobre quién eres, sobre lo que puedes, sobre lo que eres capaz. La autoestima a final del día simplemente es mi capacidad o mi creencia en mi capacidad para lidiar con la vida. Si yo no creo que puedo lidiar con la vida, o sea, si yo no creo que puedo superar una ruptura amorosa porque va a ser muy doloroso, si yo no creo que puedo superar la muerte de un ser querido porque me va a doler mucho, si yo no creo, eso es baja autoestima. Si yo no creo que puedo lidiar, si yo no creo que puedo conseguir una pareja atractiva y que me ame, si yo no creo que puedo conseguir ese empleo, si yo no creo que puedo conseguir libertad financiera porque el mundo me detiene, porque si yo no creo, eso es baja autoestima. No me creo capaz. ¿Ok? Entonces hay que trabajar sobre todo ese mundo interno. Por eso, como les digo a las chicas, hay que hacer nuestra máxima conquista, la conquista de nuestra mente y emociones, la conquista de nuestra influencia en relaciones, la conquista de nuestras vidas. Antes de buscar conquistar a alguien, hay que conquistarnos a nosotros mismos primero. ¿Cómo alguien te va a querer si tú no te quieres a ti mismo, sabes? Y eso es universal. ¿Cómo esperas que alguien quiera hacer negocios contigo cuando ni con el mismo que te crees capaz de hacerlos? ¿Cómo esperas que alguien vea algo valioso en ti y te quiera y se enamore de ti si ni tú mismo sientes que tienes algo valioso que aportar a la vida de otra persona? ¿Sabes? Entonces, todo es lo que llamamos la ley del espejo, ¿verdad? La ley del espejo. Todos creemos que el mundo es como nosotros y esperamos que el mundo sea como nosotros y si nosotros no nos queremos, lo que vemos en el mundo es que el mundo tampoco nos quiere a nosotros y encontramos significados y cosas que nos demuestran que el mundo no nos quiere, ¿verdad? Porque así funcionamos por dentro. Entonces, hay que trabajar eso. Y te juro, no te dije ni el 2% de las cosas que necesitamos trabajar internamente para soltar nuestras dependencias emocionales y poder ser seres libres, auténticos, que conectan, que tienen relaciones excepcionales, que consiguen prosperidad, que viven la vida realmente en lugar de estar presos entre barrotes de qué van a pensar y qué van a decir y por qué no me llama y por qué no me quiere y voy a estar solo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es normal, ¿sabes? Si te está pasando esto, por cierto, no es tu culpa, pero es normal. Pero tenemos que, o sea, es nuestra responsabilidad trabajarlo si queremos vivir mejor. Hay una enorme diferencia entre ser indiferente e independiente. Indiferente es no me importa. Ajá, es no me importas, no me interesas. Muchas personas confunden la indiferencia con la independencia, pero la indiferencia no nos sirve de nada porque nadie quiere, o sea, ¿por qué querrías estar en una relación con una persona que no te importa, no? La independencia simplemente es, puedo amar con libertad, puedo decirte que te amo, puedo llegar y abrazarte y demostrar mi cariño, pero sin ningún tipo de necesidad de que tú seas recíproco, ¿ok? Lo hago porque me nace, porque lo soy y no me da miedo que tú no me lo demuestres a mí, no me da miedo que tú lo seas o no. Soy así porque eres la persona que soy. Y te das cuenta que cuando tú eres así, cuando logras ese estado emocional interno, porque todo está basado en estados emocionales internos, es que esos estados emocionales, cuando tú logras ese estado emocional de que puedo expresarme, ser yo, hablar, conectar, amar, libremente sin esperar que el mundo me acepte o no me critique o no me juzgue o me quiera de vuelta, ahí es cuando sucede la magia, las personas empiezan a auténticamente devolverte eso que tú estás poniendo ahí afuera, pero cuando somos personas que necesitan que, sí te amo, pero tú también tienes que decírmelo si no me enojo, sí te llamo por teléfono, pero si tú no me llamas, maldito, sí te, ajá, esa necesidad inconscientemente lo que hace y esa energía lo que hace es que la persona empiece a rechazarte, a nadie le gusta estar con una persona así, es un problema de ego, nuestro ego es el que espera recibir algo a cambio, nuestro ego es el que está esperando ojalá y me devuelvan, ahora, dicho sea de paso, que todas las relaciones están basadas en el intercambio de valor, claro que nadie está en una relación por caridad, todos queremos recibir beneficios, el problema no es querer esos beneficios, el problema es necesitarlos, hay una enorme diferencia, prefiero tener una pareja, prefiero que esa persona me quiera, pero no lo necesito para ser feliz, porque en el momento que empiezo a necesitarlo, la vida tiene una forma muy curiosa de enseñarnos lecciones, es que cuando tú necesitas de algo emocionalmente, te lo quita, para que tú aprendas a ser feliz sin ello, ¿sabes? Por eso es que cuando tú necesitas mucho de alguien, la vida te lo quita, lo vas a ver pasar en todas partes, cuando necesitas mucho del dinero, la vida te lo quita, pero recuerda que si eres mujer y quieres realmente aprender cómo devolverte ese poder en relaciones con hombres en específico, veatumagia.com, está por empezar una nueva función de nuestra clase, cómo recuperar tu poder en relaciones con lo que sientes que ya te entregaste demasiado, sin ningún costo, y además vas a recibir tu regalo, un regalito que es tres, un e-book, básicamente una guía que dice tres cosas que un hombre jamás te va a decir, pero necesita que sepas para seguir conquistándote de por vida.